En Scala Shopping encuentras todo lo que necesitas para la fiesta Cosas 2021. Prepárate y encuentra tu outfit Colorblock en las mejores tiendas. Colorblock es una tendencia que consiste en combinar dos o más prendas de colores llamativos en un mismo look. La versatilidad de la mezcla de colores como el verde y el morado dan un toque glamuroso a tu look. El rojo y el rosado son colores perfectos para sobresalir. Los accesorios son perfectos para que tu look Colorblock resalte. Escoge carteras y joyas que te permitan complementar tu estilo. Encuentra las mejores opciones en Aldo, Mango y Parfois.